Una de ellas y decime cuál elegir. Voy a elegir la mamusca coronavirus, la tres. La tres, muy bien. Le avisamos a la mamusca número tres que está en juego. Ábrete. Vamos, ábrete mamusca, que Lucía se quiere llevar todo. Ábrete. ¿Cuánto hay ahí? A ver, ¿cuánto hay ahí? Ábrete. Ay, ¿cuánto? ¡Ay! ¡No! ¡No! No lo puedo creer. No, no hay que llamarla, no hay que ni nombrarla. No hay que discar ni el teléfono. Te llevas los diez mil pesos igual de cinco. Y vas a tener que volver porque tú dices bárbara. Así que lamento que no hayas ganado. Ay, qué bronca. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Maga. Muchas gracias, Semi. ¿Dónde estaban los cien mil? A ver, ¿dónde estaban? Móstramelo. ¿Dónde estaban?